aquí estaba el barrio judío donde vivían 15 mil judíos en 320 casas a 25 grados bajo cero nos encontramos en polonia exactamente en cracovia y en esta bella ciudad en cual vamos a hablar de la segunda guerra mundial pero principalmente será como vivían los judíos en el gueto aquí en cracovia y lo que vamos a hacer ahorita es que le voy a decir por qué exactamente estamos en este lugar y no en otro lugar de la ciudad y esto es porque de este lado del río aquí ahorita a mis espaldas era el barrio judío o sea que antes de que llegaran los nazis y antes de que sea la segunda guerra mundial bueno ellos decidieron vivir en esta zona de la ciudad y para que tengan realmente una idea de cuántos judíos vivían en esta ciudad ahorita les voy a decir exactamente la cifra y eran 68 mil judíos o sea que en esa época representaba como el 15 el 20 por ciento de toda la población de la ciudad y tenían más o menos 150 sinagogas o sea si eran muchos pero también la ciudad era mejor porque tenía mucho este como se dice mucho mucha diversificación de culturas porque por ejemplo también había este polacos judíos polacos católicos polacos no sé qué y después cuando llegaron los nazis lo que hicieron fue que los trasladores a todos del otro lado del río que era el gueto judío no barrio sino gueto y más adelante les va a decir cuántos sobrevivieron a todo lo que es segunda guerra mundial y también cuántos judíos viven hoy en día en esta ciudad pero por ahorita lo que vamos a hacer es irnos a otro lado de la del río para decirles exactamente cómo los trasladaron y cuántos vivieron y qué les hicieron para poder vivir en el gueto bueno y justo ahorita nos encontramos donde atrás mía está el registro porque si cuando llegaron a alemania nací y cuando llega pues cualquier régimen nuevo pues es normal que tú te vayas a registrar seas judío o seas lo que sea en tu nación pues te vayas a registrar eso no es algo sospechoso eso es algo muy normal es como si yo me iré a méxico y me preguntan de dónde soy bueno pues soy de rumanía no es no es nada es sospechoso hasta lo dices con orgullo pues que soy rumana soy mexicana soy polaca y así no entonces eso realmente no fue ninguna sospecha de los judíos lo que fue es que después que se registraron unos días después empezaron a obligar a los judíos usar un brazalete blanco que estaba bastante grande tenía ocho centímetros en la estrella de david porque era el brazalete blanco con una estrella azul de david para que se vea justo de muy lejos sea grande para que se vea de muy lejos y que la gente vean que son judíos y después otro día veían que no se podía era prohibido para los judíos sentarse en los bancos en el parque otro día que ya no podían entrar en el parque otro día que ya no podían usar el transporte y así poco a poco les prohibían hacer cosas y eso los ponían como así como en sospecha de saber pues qué está pasando no estamos haciendo nada mal y por eso algunos judíos lo que hacían con sus hijos es esconderlos a veces con ayuda de los polacos a veces ellos mismos éste los escondían en casas con cualquier hueco que ellos encontré encontraban en escondían a sus bebés oa sus niños y aquí cuando los ayudaban los polacos los polacos sabían muy bien que si los van a descubrir van a matar nada más a la persona que ayudó sino también a toda su familia y en algunos casos a todo el edificio o sea literal si tú ayudas toda tu familia y tu edificio también entonces eso también era un riesgo muy grande pero aún así algunos polacos tomaron ese riesgo y justo estamos aquí atrás mía porque este era el registro donde los judíos nada más los judíos tenían que registrarse y ahorita vamos a ir al lugar donde cuando estaban en el gueto tenían que reunirse a los todos los 68 mil y aquí en este lugar cual vamos a ir no es así como les dijeron a los judíos vamos a reunirnos aquí porque vamos a hacer esto o el otro no simplemente le dijeron aquí nos vamos a reunir simplemente les daban órdenes de que aquí vamos a estar y ya no les van a decir por qué y aunque pregunten pues no tiene caso porque no los van no te van a contestar entonces vamos a ir a ese lugar que es un poquito más para allá y ya llegamos al lugar donde juntaba a todos los judíos que eran 68 mil judíos que vivían aquí en cracovia a todos los juntaron aquí en esta plaza por eso están estas sillas aquí de hecho son 68 sillas por justo porque son 68 mil o sea una silla representa mil judíos y lo que hacían con ellos aquí eran calificarlos por aptos para trabajar y no aptos para trabajar la fila a era aptos para trabajar o sea los niños empezaban a ser adultos a los 16 años así que de los 16 para arriba y cual tenían fuerza física para trabajar eran en la fila a y en la fila b eran ancianos niños muy chiquitos que no tenían 16 años sino menos y también mujeres embarazadas o discapacitados entonces los que estaban en la fila b lo que hicieron con ellos en este caso decirles fue decirles de que se vayan donde ellos quieran pero que no sé no se vayan a vivir a ciudades grandes sino a los pueblitos chiquitos pero lo que ellos hicieron es que como eran también pobres y no tenían dinero pues no podían pagar su transporte para irse a mudarse porque estaban realmente realmente exigiendo de que aquí no vivan pero si no tenían dinero pues no podían irse y también algunos como no conocían otra ciudad que no sea esta caracovia entonces tampoco se fueron pero la fila a que eran los aptos de trabajar lo que hicieron fue que aquí en el gueto o sea porque justo aquí es el gueto o sea aquí es el gueto los 15 mil judíos que quedaron fue obligarlos a trabajar y la regla de los alemanes nazis eran que en las casas por ejemplo esa casa que está atrás mía o sea tenían que ser tres adultos por por una ventana entonces si una habitación o un piso tenía cuatro ventanas entonces tenían que ser 12 personas en ese piso en esa habitación pero cuando empezó a hacer frío o sea invierno porque aquí si hay invierno desde así duro o sea que llega a 25 bajo cero entonces los judíos lo que hicieron fue meterse más en la habitación para que se pueda calentar así ellos con su con su calor este de cuerpo en caso que eso se podía hacer y de hecho en el gueto al principio no se llamaba gueto sino se llamaba zona residencial judía así como al principio del vídeo dije que del otro lado del río se llamaba zona residencial judía porque ellos decidieron vivir allí bueno aquí no se llamaba gueto aunque sean forzados vivir en estas 320 casas pero se llamaba también zona residencial judía lo que significa que decían ellos que si se llama igual pues los judíos no van a pensar de que éste viven en otras condiciones de peores que los que vivían en libertad porque también al principio en el gueto los dejaban salir y entrar cuando ellos querían o sea no no había prohibición después con el tiempo sí y después tampoco llegaba mucha comida y también después les prohibieron todo con contacto con los de afuera o sea ya no podía recibir tampoco correo y nada o sea absolutamente nada y cuando llega el invierno lo que hacen es meterse muchas muchas personas en una habitación para que así se puedan calentar ellos porque acuérdense son los 15 mil judíos que tienen que vivir aquí en este gueto que ellos son los aptos para trabajar entonces aunque también recibían menos comida eso no les decía no no tenían derecho de no trabajar sino de hecho lo que hacían los nazis era que cada mes o sea sistemáticamente cada mes todos los judíos tenían que presentarse al registro que fuimos más allá y les decían de que tienen que recibir un sello azul porque significa que eres apto para trabajar para seguir trabajando y seguir viviendo en el gueto bueno si no recibías el el sello azul pues o te mataban o te mandaban a un campo de exterminio eso tú no sabías dónde te mandan nada más sabías que te van a subir a un tren y ya listo pero no sabe exactamente dónde te van a llevar y lo que hacían es ellos para que realmente o sea imagínense 14 horas pues trabajando todos los días con menos comida y un frío de menos 25 grados pues obviamente pues no esas las mejores condiciones para trabajar entonces cuando cada mes les tocaba irse al registro para que ellos puedan este recibir el sello azul que más tarde le llamaron sello de la vida pues lo que hacían ellos es que se cortaban y con la sangre se ponían en las mejillas para que justo parezcan como más vivos para que vean los nazis de que aún ellos siguen podiendo trabajar y después lo que hicieron es que bueno aquí en el gueto porque pues el gueto es aquí donde me encuentro aún hoy en día está el tranvía y como el gueto estaba aquí los los polacos que pues no no eran vivían libremente ellos cuando se subían al al tranvía pasaban por el gueto o sea no había ninguna estación no te podías bajar en el gueto pero si podías ver y de hecho al principio lo que hacían los polacos es aventarle comida por las ventanas a los a los judíos para que puedan comer después ya con el tiempo les prohibieron a los polacos que hasta que miren también por las ventanas o sea no nada más que no le tienen comida sino que ni miren por las ventanas y ya lo que pasa aquí miren atrás mía allí esa cómo se llama ese edificio gris que dice allá 1941 1943 y se preguntarán por qué son esos justo esos años si la segunda guerra mundial empezó en 1939 y acabó en 1945 bueno es que ese edificio fue las oficinas de los nazis por cuando ponían el sello o simplemente oficinas porque allí estaban las oficinas de algunos nazis y en en ese edificio es un símbolo hoy en día porque esos son los años cual funcionaba el gueto o sea acuérdense todo empezó así como con con tiempo o sea no llegaron los nazis y dijeron bueno vamos a eliminar a todos los judíos no sé qué o sea la raza superior y chalala si no fue así no sé qué se dice treptado o algo así o sea con el tiempo entonces el gueto se hizo en 1941 y en 1943 lo que hicieron con todos los judíos porque ya después de que trabajaron y toda la onda los 15 mil que se quedaron fue algunos que aún seguían aptos porque los reunieron otra vez aquí en esta plaza y les dijeron fila a y fila b y la cual siguen podiendo trabajar se van a ir a campos de concentración y fila b cual ya no pueden trabajar a campos de exterminio y algunos fueron también a auschwitz que está muy cerca de aquí y eso fue todo lo que pasaron con los judíos en el gueto judío de aquí de varsovia y ahorita lo que vamos a ir es ir a un lugar que aún queda algo del gueto a una pared que aún queda del gueto de esa época así que vamos para allá bueno y ya llegamos a la última parte del vídeo y esto es lo último que queda de la pared de el gueto judío y de hecho aquí atrás si ven también dice en 1941 1943 porque es justo los años en cual funcionó el gueto judío y de hecho les va a decir las cifras de para que puedan medir más o menos que fue la segunda guerra mundial al menos para esta ciudad antes como les dije fueron 68 mil judíos y 150 sinagogas bueno después de la segunda guerra mundial sobrevivieron nada más tres mil judíos y hoy en día aquí en cracovia nada más viven en 150 judíos y hay nada más cuatro sinagogas y aquí así se dan cuenta realmente cómo fue la segunda guerra mundial aquí para esta ciudad que si es aún sigue siendo presente para esta ciudad porque de hecho cuando tomamos el tour y la guía fue de que o sea ella la guía pues su abuelo estuvo en en un campo de concentración y sobrevivió porque por eso ya existe pero aún eso está vivo porque la gente pues aún vive de eso y le queda muy presente a los nietos y a los bis nietos entonces este país está lleno de historia de segunda guerra mundial y todas esas cosas y todo lo que han pasado o sea es así increíble la verdad o sea no no me hubiera podido imaginar que el ser humano podía hacer tantas atrocidades tantas cosas horrorosas pero bueno espero que les haya gustado este vídeo que lo disfrutaron y que así sepan más de toda la historia que nos rodea a todos nosotros bye cuídense